El cuadrado de la edad de Juan menos 3 es mayor que 165. En cambio, el doble de su edad más 3 da un número menor que 30. ¿Cuántos años tiene Juan? Como no sabemos su edad, a ver, vamos a colocar que tiene X, ¿qué tal? Listo, el cuadrado, cuadrado de la edad, cuadrado significa exponente 2, así. Así, menos 3, le restamos 3, es mayor, símbolo mayor que 65. En cambio, el doble de su edad, o sea, a ver, un poco más abajo, 2X, este es el doble, doble es multiplicación por 2, más 3. Da un número menor que 30. Listo, ¿qué más? Acá podemos despejar, ¿verdad? Por ejemplo, menos 3 pasa para el otro lado cambiando de signo a más 3, y con 165 sería 168. Similar por acá, más 3 pasa a restar, 30 menos 3 sería 27. Listo, ahora, ¿podremos encontrar alguna forma de desarrollar esto? Acá tenemos un X con menor, acá un X con mayor, y como X es edad, es positivo, así que nos ayudamos de eso. Como es positivo, este 2 puede pasar directamente a este lado, pero como raíz. Si no sabríamos si es positivo o negativo, no sería así de sencillo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque hay inequaciones por acá. Listo, en este caso sí. Luego, 2 se está multiplicando, va a pasar acá debajo a dividir. Voy a separar estas dos ecuaciones, ¿de acuerdo? En decimales, a ver, 27 entre 2 es 13.5. Ahora, raíz cuadrada de 168, o sea, dos números iguales que multiplicado si te des 168, aproximadamente. Por ejemplo, 12 por 12, 144 falta, ¿verdad? Pero 13 por 13, 169. Se pasó. Entonces, más o menos es un 12.9, digamos, ¿de acuerdo? Porque 13 por 13 se aproxima bastante, ¿verdad? Entonces, va X, que lo voy a colocar al medio, con estos símbolos, porque aparecen. Acá, X mayor, o sea, X mayor que 12.9, siempre guiándonos del signo que está por acá, ¿de acuerdo? Ahora, X menor que 13.5. ¿Cuánto es X? Obviamente es 13, ¿verdad? Es una edad, tiene que ser exacta, porque está en cantidades de años. 13 cumple con ser mayor que este número y menor que este. Así que la pregunta, ¿cuántos años tiene? Tiene 13 años. Y ahí termina.